¡Hola! Bienvenidos a Chiquidum, chiquito.wad. Este fin de semana pasado, lamentablemente, murió chiquito de la calzada y la única forma que se me ocurre para honrarlo definitivamente es hacer un live stream de chiquito.wad, que era como se conocía directamente, ya ni se decía ni doom ni nada. Chiquito.wad, que es el archivo que había. Los .wad en Doom siempre son el archivo que se utilizaba para los mods, que se llama ahora. Antes directamente eran nada más que wads, porque es que no había otra cosa. Pero voy a empezar por el episodio 1, pero a lo mejor luego lo cambio al 2 directamente, porque el 1 ya lo he jugado varias, demasiadas veces y siempre es lo que siempre se ve. ¿Pero qué hace chiquito.wad? ¿Cambia los efectos sonoros de casi todo? ¡Al attacker! ¿Por qué os hace chiquito la calzada y no me parece mal y no me acordaba que estáis vosotros aquí? Hace un año, por lo menos, que no juego esto. ¿Queréis dejar de dar vueltas a la cosa de darle? Así que a lo mejor voy a estar un poco sidao. Pero bueno, antes de nada, ¿voy a hacerme 100% de objetos si puedo? Solo porque sí. En el primer nivel, porque es el primer nivel y en lo suyo. Gran hombre, mejor persona. Ah, mierda, ahora no voy a poder salir por ahí, salvo que estoy jugando en GZ Doom. Y se puede saltar, solo que no se puede saltar por ahí. ¿Puedo darle al botón otra vez? ¿La he cagado? No, 100% de secretos. A por ello. ¡O al attacker! Pero eso, esto es otra de las cosas que solamente los niños de los 90 entenderán. Esto era el pan de cada día. Prácticamente había épocas en las que jugabas nada más que al Doom con chiquito.wad. O sea, no, vale, también funciona. Voy a bajar un poco el volumen, lo tengo súper alto. Yo por mi parte, creo que en el vídeo también. ¡Pero da igual! Pero me está distrayendo un poco, aunque es para eso. Para lo que es cuidadín. Un hombre malo de la pradera. Madre mía, me sé de memoria de todas las frases que decían. Pero merece la pena porque frases de chiquito de la calzada en todo. Básicamente, había épocas en las que todo el mundo jugaba nada más que con esto. Y online, en cooperativo, que siempre molaba. Con chiquito.wad. Estoy jugando en ultraviolencia porque es lo normal, pero como estoy enjecetado, un podapuntar y esas cosas. Eso ha sido un fallo. No puede ser. El niño de los noventa. Ya que estoy, así puedo aprovechar el coger vida que hay aquí. Yo debería ser muerto de una, como idea. Pero secretos hay que hacer. ¡Ay, Dios! No me acordaba. Te voy a cortar el finstro de abajo. No me acordaba que han cambiado también el... El ruido de cuando le intentas abrir una puerta secreta. O intentas interactuar con algo y no hay nada que hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Efectivamente. Pero no soy suficientemente rápido y me siento avergonzado. ¿Es imposible? Ahora es cuando... Pero había, que es lo que quería decir también. Justo lo estaba diciendo en el chat, pero lo sabía definitivamente y no me lo acabo de inventar. El mod de chiquito no... Creo que empezó. Creo que el primero fue el de Doom. Pero mod de voces de chiquito de la calzada hay en la gran mayoría de los juegos. Mierda. No he cogido todos los objetos. Me he dejado alguno de estos. No me acuerdo cuál. Que lo de coger 100% de objetos no vale para nada, pero sí. Te amo el hombre malo de la pradera. Eh... How do I... Ok. Vamos a llevarnos bien. No recuerdo alguno de los secretos. Aunque hay... No. El que sí que recuerdo siempre es este, que es lo suyo. Puede que haya algunos secretos que no me acuerde. Siempre... He dejado de jugar más de lo que jugaba antes. Y hasta el dron no hace tiempo que no juego. El multijugador, pero... Está a punto de salir el siguiente Brutal Doom, así que para entonces a lo mejor. Pero hay... Me acuerdo en Left 4 Dead... Y simó el volumen. En Left 4 Dead también había mod de chiquito de la calzada. Y eso sí que es multijugador, porque además se podían decir las... Voces de los personajes, cambiar por eso y era todo muy ridículo en enfrentamiento. Y eso podía ir a todo el mundo. No sé apuntar, se me ha olvidado. Me pregunto si la esfera tendrá algo. No. No tiene voz para él, pero creo que hay alguna otra voz por ahí. Un momento... No, esto era por el otro lado, solamente se podía abrir. ¿Dónde era exactamente...? Había... Otro secreto por ahí. Y se me ha olvidado llegar. Creo que me voy a soltar algún secreto. Me parece que en esta partida había otro secreto. Ahora no me... Trabajan menos que Satre de Tarzan. A mí el chiste que me gustaba... Que tampoco tenía mucho. Y no sé si lo dicen en el mod este o en alguno. En algún modo estoy seguro que lo he oído, porque la mayoría... O sea, sí que veía esa chiquita de la calzada de vez en cuando por ahí. Pero... Yo creo que he oído a lo que más chiquito de la calzada. Nada más que con los mods de los diversos juegos. Por aquí no he venido ahora mismo, por cierto. Y quiero hacer todas las cosas que sean posibles. ¿Dónde estaba...? ¿Sabía que...? Sé que hay otro secreto que me estoy perdiendo. Y ya no me acuerdo. El de... Había un chiste. Que era el de... Papar, papar, llévame al circo. Y dice... ¡Nor! El que quiera verte que venga pa' casa. Que tampoco tenía... No sé, ese es el que más gracia me hacía. Un filtro de animal. ¡Dios! No lo habían dicho esa frase todavía. Los... Los imps dicen distintas frases que los soldados normales. Creo que a lo mejor debería activar el chat nada más que por las coñas de chiquito. Pero lo tendría que cambiar el estilo porque está en todo el medio de la pantalla se lo activo ahora mismo. A lo mejor luego hago una pausa. ¡Sí! En estéreo. ¿Dónde pijo estáis? No había secreto doble aquí. En ocasiones voy a estar spameando por las paredes porque no me acuerdo... ...de algunas cosas. Pero por lo demás sigue siendo Doom que nunca está de más de vez en cuando volver. Todos los años prácticamente. Acabo volviendo a jugar por el motivo que sea. Al Doom original. No al nuevo. El nuevo no me... Terminó de gustar lo mismo. Porque no es lo mismo. Pero no está mal. Al final... Porque lo llegué a devolver. Porque justo venía de jugar al Doom 2 y es como... Tío, han prometido que es lo mismo pero no es lo mismo. Pero luego después del calentón lo volví a comprar otra vez. Y me lo pasé. Pero... Y me faltó un estúpido secreto. Me cago en todo. En el Doom 2016. Que no acabé encontrando. Creo que sí. Pero luego tuve que me mataron en cualquier partido. Y no sé. Guardó alguna movida. Pasó. Y tuve todos los secretos menos uno y me fastidió eso. Y estaba bien. Pero el ritmo es distinto. Digamos que la satisfacción de este juego viene más por... Matar a muchos enemigos. Y en el Doom nuevo viene más por matarlos de formas violentas. Y siempre prefería el ritmo de matar mucha gente. Que en el otro. El caso es que estoy más perdido que un burro en un garaje. Y porque siempre me pierdo por esta estúpida área. Por la que no suelo venir. Es optativa. Salvo que es para acá todo este tiempo. Y lamentablemente ni siquiera voy. Pero era por recorrérmelo todo. No sé muy bien por qué. Hola. Ajá. Lo del Epitecan es por... Por romper barriles todavía. No sabía por qué salía ese efecto sonoro. Espera. Por aquí. No. Vale. Ay dios. Debería activar el chat ahora. Pero solo está permitido a frases de chiquito. Te voy a cortar el cesto de abajo. Te voy a cortar el cesto de abajo. ¡Pecador! Hay objetos ahí arriba, pero no recuerdo cómo se llegaba. Dios, hay muchas cosas que no me acuerdo. Toda la tontería. No había un... Quiero... No sé por qué. Me está dando sensación de que me salto cosas. Después de esta partida voy a activar... Voy a poner el chat, pero me tendréis que dejar un momentico. No había más. Creo que me saltó un secreto. Estoy seguro de que me saltó un secreto. Y me fastidia. O dos, incluso. Wow. Perdió el toque esta partida. Siempre me perdía por ahí. A ver, esperar. Un momentico. Uh, música. Ya está. Ahora... He puesto el chat. Pero ya digo, solo está permitido decir frases de chiquito al calzada. Pero es que lo estaban diciendo todo el mundo en el chat antes. Y digo, para una vez que merece la pena a lo mejor ver el chat, aunque lo he limitado mucho. Solamente ya digo, frases no extremadamente largas. A lo mejor hago un chiste más largo si eso ya... si eso hago un parón y lo leo. Pero spamear. Está permitido spamear frases siempre que sean solamente de chiquito a la calzada. Uh, fantasmas ya, o sea... Perros invisibles. Aunque técnicamente esos son los demonios tal cual, pero siempre los llamaba perros. Y nunca deja de llamarles perros. Son perros. Lo que pasa es que... En retrospectiva, jugar en ultraviolencia no sé si ha sido la mejor idea. Porque... Va a pasar eso todo el rato. Que no se va a oír nada. Van a ser todas las frases a la vez. Pero el live stream va a ser muy casual. Yo me extraquea mi rollo. A lo mejor hablar de los 90 porque todo de época pasada fue mejor como siempre. Y de cómo... Por amor de Dios, es que las van muertas con el modeste. Siempre... Yo creo que siempre que he llegado a esta habitación le he dado a... A intentar a ver si hay secreto ahí. Y nunca lo ha habido y siempre lo seguiré intentando. Te voy a cortar el piso de abajo. Y no... Y no... No... Te mueve más que los precios. Relájese usted. ¿Dónde pijo has salido? Si se puede saber. Me ha dejado uno sin matar todo este tiempo. Chetos. En Head of the Doom se puede saltar. Que no es una cosa que se puede hacer en el normal. Pero no me aprovecharé de ello. Demasiado. Pero no... Cada vez que entras a una sala nueva. Estoy teniendo la manía de siempre utilizar solamente... La escopeta cuando es mucho más óptimo utilizar el... ¡Ok! Esto ha sido un fallo. ¡Guau! ¡Qué vergüenza! Hace años... Me cago en tu... La primera vez que oímos la muerte. Hace años que no me caigo en este agujero. Pero años... Años... ¡Ah, mira! Vuelvo con todo lo que estaba en el nivel. No ha pasado nada. ¡Ah, mira! 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 No recuerdo si te caías aquí, había algo. Hace años que no... Exploro, pero como esa pared distinta te da la... Creo que no. De verdad, ahora dudo de mí mismo. Cada cosa es su tiempo. Ah... Estoy atiendo a todos los enemigos porque sí. Estúpidos perros. No... ¡Mmm! Ándale... Vale, ¿dónde están saliendo? No. Creo que habría algún otro sector por ahí Están abriendo puertas Ah, es que todavía no había eliminado hacia aquí abajo Vale, por eso Voy a puertas abriéndose Es el ascensor este ¡No! 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 ¡Al ataque! ¡No! ¡No! Vale, vamos a no hacer lo mismo de antes. Esta vez sí. ¡Lacuen! Madre mía. Chiquitos, no fueran por las pequeñas cosas. Aunque esto lo que pasa es que luego eventualmente se acaba repitiendo mucho. Pero me parece que nuevos enemigos tienen más frases. Como si tienen ultraviolencia espero que se hagan nuevos enemigos relativamente rápido. Hay que coger todos los objetos y me he dado cuenta de tener la vida ya. O sea que he perdido tiempo. Pero hace un montón. Buah, chiquito la cazada lo que pasa es que hace un millón de años que no escucho absolutamente nada suyo. Que no... Ha pasado un recuerdo ya de tiempos completamente pretéritos. Y la mitad de las frases no me acuerdo. ¡Wow! Estoy empanado a pesar de estar todos muertos. Pasado en plano automático. Por su lado. Solo tenía que haber dado que conste. Y acaban repitiendo siempre las mismas frases lo cual es una lástima. Pero bueno, y sé que me he dejado cosas en este nivel. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nah, secretos cero. Tengo que recordarlos. Algunos de esos sí que me los sabía. De hecho en el otro nivel no llegué a la parte de la motosierra y al final no me fui para coger la motosierra. ¡Aj! Maldita sea. Bueno, espera. Eso es en el episodio 2. No, eso era en el episodio 2. Nada, no he dicho nada. Estoy pensando en más adelante del juego. Que estaba la motosierra para coger. Y ahora por aquí. Y lanzamisiles. ¿De ir a algo en lanzamisiles? ¡Fuegor! Vale, Dios. Sí, esto lo tenían que poner. ¡Fuegor! No me acordaba del fuego. ¡Fuegor! Y por ahí estaba lo de que no te afectara el ácido, yo creo. Recuerdo las cosas a saber cómo. ¡Ok! Vale, no. Quiero asegurarme de no dejarme nada. Es otro nivel entonces, ¿eh? Vale, sabes que no. ¡Fuegor! ¡Fuegor! ¿Por qué no estáis todos muertos? ¡Ay, Dios! La forma de agua. No, como... Sí, lo de que se ponía a gritar agua, agua, Coca-Cola. Eso lo recuerdo, me parece que era en el de Left 4 Dead. Había una de las frases que era eso por algún motivo. Que además lo podías poner bindeado. Lo podías poner en alguna tecla. Y lo spameábamos todo el rato. Era bastante irritante. Pero en esa época te daba igual todo. Que además lo decías como por el micrófono. Lo oía todo el mundo. Y la gente se irritaba, pero bastante. Pero te digo trigo por no llamarte, Rodrigo. Es... Todas las frases esas que ya digo. Nada más que las recuerdo porque los mods los ponía la gente. Si es que desde el mod este luego empezaron a ponerlo para casi todos los juegos. Eh... Pues vale, no estalles. Y habían... Una gran variedad. Luego lo que pasa es que se olvidó. Ya no sacan mods de chiquito de la calzada para las cosas. Y es una... Es una cosa que se ha perdido. Y hay que recuperar las buenas costumbres. Y no exactamente para qué hacía ese botón. Pero bueno. No lo recuerdo. Oh dios, ya empezamos. Tenía que venir todo este tiempo. Que no he venido no para acá, sino para acá. A la parte del laberinto. Que pensaba que era por aquí. Donde era la parte del punetero del laberinto. Este que te sacaba de quicio. ¿No era en este mapa? Por dios. Que poco recuerdo los niveles ahora entonces. Vale, nada. Por aquí que había un laberinto. Que era súper cerrado todo. Es un otro nivel. Porque recuerdo los niveles mal. No lo puedo creer. Hace bastante que no juego Doom. Se me ha pasado. Tenía que haber jugado más. Pero... Lo vas dejando, lo vas dejando. De vez en cuando. Ya no me acuerdo de las cosas. No lo puedo creer. Ah, es este. Sí, no. Era aquí. Vale, dios. Pensaba que era antes. Si no hay un mod en GTA. Deberían hacer uno. Pero luego, claro. Los mods de GTA. Lo banearon la herramienta. Pero luego no hubo problemas con eso. No sé si me está oyendo absolutamente nada. Porque el volumen de algunos efectos. Algunos están bajos. Y otros están altísimos. No, toma por saco. Aquí tenía que haber puesto este arma directamente. En los pasillos. Pero es que nunca aprendo. Para los perretes. Dios, lo que pasa es que con tantos enemigos es súper irritante. Lo tenés que haber puesto en dificultad normal. Porque hay demasiados enemigos y demasiados efectos. Son los que son siempre el mismo cuando aparecen. Ahí se abría un secreto. Podía ir por el ácido ahí. No recuerdo qué había. Ahí ya salió de la parte en la que no puedo esquivar casi. Al final los mods pudieron volver. Sí, eso lo sé. Pero la herramienta la banearon durante un poco de tiempo. Y la gente dijo no. Y entonces la volvieron a activar. Pero la pregunta es. ¿Hay mods de chiquito? Porque si no hay mods de chiquito no merece la pena. Hace falta más mods de chiquito para todo. Siempre. Y me extraña que... Es que pero ya se pasó la época. Y ya la gente no hace mods de chiquitos. Y es una desgracia. Pero sé que hay un camino que no he recorrido. Y me gustaría golimearlo un momentito. Por el laberinto. Y luego puede que me arrepienta. No sé por qué me lo estoy recorriendo todo. Pero es que me gusta recorrérmelo todo siempre. Aunque literalmente no vaya a sacar nada en claro de ello, ¿no? Si me lo he recorrido todo ya. Juraría que había más la... Vale, nada. ¿Dónde sales tú siquiera? Y he abierto esto por aquí. Nada, vale. Quería asegurar. Ya está. No, está más o menos todo recorrido. No pasa nada. Y aquí siempre... No ponen últimamente el último enemigo, siempre. Siempre tienen que poner una oreja en el final. Ay, Dios, sí. El de... En vez de un graduado escolar tienes una etiqueta de anís del mono. Ese era otro. De los buenos. Los perros no los estoy encontrando solos, pero tienen frases distintas. Los zombies tienen unas frases. Los imps tienen otras. Y los perros tienen otras frases, pero no me los estoy encontrando nunca. Al perro sin nadie más, para que se le oiga el solo. Mira, lo siempre voy acompañado de alguien. Perro. No, pero creo que decían lo de cuidadín. ¿Por qué no consigo explotar ese barril nunca? Ni aunque me paguen. Esto no se abría aún. No tenía que ir por allá ahora mismo. Tenía que ir por aquí todo este tiempo. ¿Por qué demonios? No se muere la gente. Que no estoy matando a los Sims de un disparo. Guau, vamos a ver. Ahí tenía que haber un pasillo. ¿Has tenido que activar algo que no he activado? Sí, tiene que ir por aquí. Guau, estoy haciéndome los niveles al revés. Estoy siguiendo el orden incorrecto siempre. Estoy yendo... Súper erráticamente. Me sabía los niveles y la ruta relativamente rápida. Pero guau, que no haya... Que haya venido por el lado contrario en este nivel. Santa madre. Sí que he perdido la intuición de hacerme los niveles por el camino que toca. Aunque generalmente también suelo jugar más al Doom 2 que al Doom 1. Por la Super Shotgun, básicamente. Pero bueno, aún así. No tengo excusa. Haber ido por ahí primero. Y ahora sí que... En cuanto entre por aquí... Porque ya tengo la llave amarilla. Se abre lo de atrás. Eventualmente. ¡Hola! ¿Por qué no se había visto antes? Muerde, muerde, muerde al... Al... Alí. Tienes que morir así de cerca, por Dios. ¡Hola! Me veo donde no me llaman bastante. No, sé que hay otro secreto. No lo estoy abriendo. ¿O era en ese de ahí? Era en el otro. ¡Hola, mi padre! 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 Aquí tenía que haber un segundo secreto. ¡Hola, mi padre! Aquí está. Incluso otro más detrás. Ahora sí. ¡Chu! Invisibilidad. Digo, me acuerdo de eso. Me acuerdo específicamente de esto. Ahí se pone a abrir la mitad de las paredes. Y conecta todo con todo. Y no me voy a meter ahí ahora mismo todavía. Hacía falta la llave azul en el secreto. Vale, pues nada. Teletransportame. Llave azul. Debo recordarlo. No recuerdo qué había en esa sala después de lo de la llave azul. Debo recordar... Ah, no. Es aquí. Es ahí. Vale. Aquí hay más secretos. Porque secretos detrás de secretos. Y detrás de secretos más secretos. Y luego unos cuantos más secretos. Esta parte sí que me acordaba, por Dios. Digo, esto no puede haberme lo cambiado. Aunque ya que estamos... Ahora tengo una motosierra. Y me puede ser útil. ¿Por qué no? Solamente tengo el traje de ácido. No tengo ningún tipo de invulnerabilidad. Pero da igual. Me he comido más disparos ahí que nada. ¿Tú qué haces con esto? La he fastidiado por no subir ahí arriba desde cuando podía, ¿eh? Ahora me he pedido... Ah, no. Ha vuelto. Vale. Quiero esa deliciosa armadura. Y el botón solamente servía para volver a abrirlo, ¿verdad? Ahí no había nada más. O tal vez sí... No me estoy dejando... He olvidado el diseño de algunos niveles. No hay nada más que hay munición. No hay nada más. Y darle a esto no es nada. Lo único es que ahora se ha activado la puerta que antes estaba cerrada. Ahora sí se ha activado. Por amor de Dios. Ahí delante. Y que constituyó que volver ahí con la llave azul. No recuerdo qué había en la sala del teletransporte. ¿Por qué no está muerto de 3D? Ups, botón equivocado. Pero voy a ver hasta dónde me llevo Porque hace un poco que no, y echaba de menos un poco de un clásico Que ahora hay que distinguirlo porque le pone el mismo nombre a los Juegos después de mil años Esta la lleva azul Necesito volver Luego a lo mejor podría poner El... Brutal Doom ha salido una beta del 2.1 o de la versión 21 Y... vale, la llave azul normal está por ahí Pero y por el otro camino Que definitivamente no es por aquí Ah, es otra forma de llegar al mismo sitio Tenía la duda, no recordaba esta pared Me parece que me va a servir esto mejor Ah, cuenta como secreto Y... ah, bien, la... poder ver Misión sensual Lo malo es que el volumen de este arma está súper alto y no se oye nada Mira, aquí lo que importa es oír las voces de chiquito Esto es donde estaba el visor, eh Sí Creo que están todos muertos Y creo que esta vez me he recorrido todos los secretos O eso Pero Puede que no Pero era Alá, tres había aquí Sí que no recuerdo cosas, ¿no? Secretos Ah, me ha faltado uno Ni siquiera sé dónde estará ese, no lo recuerdo Ah, y esta... esta partida me acuerdo que era la peor Del primer episodio por lo menos Porque así, ah, ponemos un laberinto, venga Pero quiero llegar al segundo episodio para por lo menos Hacer algo nuevo El segundo episodio es menos común de ver ¿La tenecas de jalo para irle? ¿La tenecas de jalo para irles para luego? Siempre los reviento al principio Son más útiles en esta parte Ah, toma, por culo Fuego Vale Enemigos deliciosamente muertos Nada más por allí Vida tengo Vale Tengo la llave roja Hola Me pierdo mirando la pared No sé en qué dirección estoy mirando Pero antes Todos a la vez diciendo lo mismo Llave roja Me estoy adelantando Me he saltado toda la otra sala Y creo que tenía llave Antes de nada Esto está recorrido Esto ¿Por qué? No, se me está muriendo la gente Lo estoy pasando desde Bastante cerca Deberían muerirse de uno a los dums Pero En ocasiones no No sería esto el final Ok, no Por aquí tenía que venir Tras de antiácido Podría llegar a ser útil Me he cogido el traje antiácido Para poder tener libertad de movimiento Y no usarlo Porque soy guay ¿No había secreto aquí? Madre mía Ok, nada Es definitivo que no me acuerdo De la mitad de las cosas Llave azul sigo sin seguir teniendo Así que no sé Que espero conseguir yendo por ahí Y amarilla sigo sin tener Tampoco Pero esto es mío Y eso de recuerdo Vale, nada Hasta que no tenga la llave amarilla El inútil Venir por aquí He vuelto por el mismo sitio Estad quietos De hecho la llave amarilla Estaba ahí Y para allá Definitivamente tengo que ir Por Aquí Por la llave roja Si al final estaba yendo bien al principio Me gusta recorrerme todo Tres veces Pensando que estoy siguiendo El orden mal Sigo el orden mal Y podría haber aprovechado El traje de ácido ahí Creo que hay otro Aquí definitivamente Hay otro traje de ácido Creo que está detrás de esa esquina Antes de nada Esto es la otra roja Vale Entendido Secretos Pero no merece la pena No sé para qué necesito La visión nocturna Aquí Precisamente Lo que necesito Es un traje antiácido Súper carga Que voy a desaprovechar Porque me he ido Por el último lago Al principio Porque soy guay Vale Nada Volvamos Ahora sí tengo las cosas De tener ¿Dónde salen todos estos? Ya ve Azul Azul Y eso sigue siendo amarilla Por Dios Siempre por el último lado Aquí cogerme la visión nocturna Ha sido peor No ves No distingues nada No estaba la puerta azul aquí ¿Cómo pueden quedar enemigos aquí? Soy un enemigo Pero no sé dónde está Me pierdo muy mucho Tiene que ser por aquí ¿Cómo es posible que no haya visto la puerta azul? Aparte que lo veo todo amarillo Por aquí Y aquí estaba el minimapa Que no sirve para nada ahora mismo El área del mapa Para poderlo ver todo Pero Que el restaurador Sí Podría ver los secretos Bueno Pero el poder un poco inútil Pero es un secreto Así que encontrarlo siempre es bueno Aunque para este área no me viene mal No sabe dónde tengo que ir Pero prefiero ir al azar Por norma general Oh Dios Por fin voy a poder ver cosas Eh no En serio ¿Dónde estoy? Uuuu Vamos a jugar como se jugaba cuando quería buscar secretos Solamente mirando al minimapa ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si hay algún enemigo delante Me lo como Esa puerta es la azul Sigamos No ¿Qué enemigo tengo por aquí cerca? Se está oyendo todo el rato El caso es que tengo que ir para Yagre Y luego por aquí creo que recto Y he vuelto a donde estaba el mapa Fantástico Me encanta este área Ah Si Por aquí Era donde yo quería llegar Ya estamos Y por ahí estamos Que decir Se ha abierto Este área me encanta Tenía que volver Si no recuerdo mal Y ahora Ahora he encontrado esto Sin querer de nuevo Fantástico Es por aquí Definitivamente por aquí Estoy seguro Ha vuelto Menos mal Voy a armar el mapa Pero es que me como todo el ácido Bien Es evidente que he olvidado todo ¿Era en el laberinto? Se abría un camino nuevo Pero ahora no distingo Cuál era el puñetero camino nuevo Porque me lo recorrí yo De distintas formas Por aquí todo Aquí no había doble secreto ¿A qué no? Mmm Esto está bien pulsado ¿Eh? Estoy Definitivamente perdidillo Este es el camino nuevo Este es el camino nuevo Dios Estaba evitando ir a esta zona Porque digo Por ahí es por donde ya he estado seguro ¿No? ¿Qué demonios? Porque conecta con el área En el que ya estaba Y no sé leer un mapa Estaba esquivando A posta este área Y digo No Por ahí seguro Que no puede ser Estupendo ¿Y ahora volver a salir? No Pero ahora sí Por aquí Y llaves amarillas Que tenemos unas cuantas Para abrir Justo abro la que no es la amarilla Todo conecta lo mismo Vale Buena noticia No tengo que explorar más Por ahí De verdad que me acuerdo Solamente de zonas puntuales En este mapa Bueno el laberinto me acuerdo Pero nunca jamás me lo aprenderé Como acordar No me acuerdo De que existe Pero poco más Joa Que portería Esto y que lo tiro Ahí creo que había algo Traje Vale Tu vida no me hace Super falta Esa puerta Esa puerta se abría luego Hasta el final De hecho Yo volveré a mataros A vosotros Si hay parte exterior Es probable Que se pueda salir Ajá Y esa super carga Va a venir Bastante bien Te voy a cortar El piso de abajo Pecador Pecador es cierto Vale Y ya está Ahora sí Por fin Este mapa siempre me consigo perder En el laberinto Todo y un poco más No es mi nivel más favorito Del universo ¿Por qué os estoy campeando Con la escopeta? Os preguntaré Y estas respuestas No tengo ni idea Pero me gusta utilizar La ametralladora Porque no se oye nada Se oye solo la ametralladora Y ahora vamos a una trampa Que nadie se esperaba Eso ha sido un fallo No podían poner más perros También A lo mejor no es la mejor idea Ponerse en luz de la violencia A lo mejor tener que cambiar Las misis para que tal Nada Salvo el barril Que me explota en la cara Ha salido todo perfecto No es el favor Gracias Ya está Solamente he perdido Toda la armadura Por el puñetero misil O sea Por la Por el barril Pero bueno Cuidadín quieto No se está moviendo Está atascando Está atascando en la pared No se le ve siquiera Seguramente en el live stream Por la calidad del Del live stream a lo mejor Pero es un perro Está ahí atascado De los invisibles Cuidadín quieto Estupendo Me falta alguien por matar Qué vergüenza Me gusta matar cosas Por alguno de los secretos Que hablo enemigos Y este nivel ya Directamente Ah no Ya recuerdo qué nivel Es el que tiene Esa parte ahí Vale No me acordaba Este nivel Pensaba que venía El jefe ya Si te digo la verdad Me gustaría ver Qué frases tenía Que no me acuerdo Es enemigo Este era también un poquitín lioso Quiero esa armadura Y no sé por qué no la he cogido antes Puerta roja Espera No Por aquí no era Vale Ya tengo vida Me siento ligeramente mejor Conmigo mismo Tú eres un cachondo ¿Qué haces ahí? Escondido Ya Mariana Pero este nivel No es muy complicado Pero la verdad Que lo estoy haciendo Bastante peor Que Que otras veces Esto lo tenía más Lo tenía más perfeccionado Perdí un poco El toque También estoy más acostumbrado ¿Cómo se salía Para allá? Me parece que la puerta Está por allí No estoy súper seguro Eeeh Ajá Y por aquí Puedo bajar corriendo Directamente Que para eso Está esta plataforma O también Podía llegar Para allá Y creo que es La única forma De llegar Vamos a explorar Tu, 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 tu Tu, tu Guay Va Casi Mierda Eso es un Eso es el radar Eso no me hace falta Pero bueno Ya que estamos aquí Quiero asegurarme Exploremos Ah, súper Sfera me viene bien Me viene muy 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 bien Ya me cargaré de esos Más adelante Sigamos yendo Como pollos sin cabeza Creo que esa es la solución Los de fuera están muertos Sí Llaga azul Sigo sin tener Continuamos por los pies De continuar Esta vez sí Ahora Hombre Mira que motosierra Que ya tengo Así que no me hace falta Pero Esto activará No activa enemigos Quedarme ahí encima Ah, por fin puedo ver Los efectos Que le ponen de brillo Bueno Puedo ver Justo este área Es oscura Y me venía hasta bien Pero no queda nada más Ahí que yo recuerde Y que yo recuerde Ahora mismo No significa demasiado Porque Ya no recuerdo Ninguno de los secretos Nunca Soy lo peor Tampoco me puse a buscar Tampoco me puse De esto a mirar Lo típico 100% de los secretos Los que me encontraba Por Jugar Y machacar La E En todas las paredes Porque esto Cuando jugábamos a esto No había internet Luego sí Pero como si tampoco Y nunca me puse a mirar Donde estaban todos los secretos Prefiero descubrirlos Por mi cuenta Y por descubrirlos Quiero decir No estoy spameando Si jugar al juego De verdad Tendría que estar así Todo el rato Y tampoco es plan Siempre le digo Los mejores caminos Cuando no te vienes Están cuidadín Quieto Ahora Cuando se quedan cráneres Has visto Los perros están así Cuidadín Quieto Están literalmente Sin moverse del sitio Vale Llave roja Lo cual me dejará Ir a esa llave Que honestamente Podría hacer así Porque estoy jugando A GZ Doom Saltar y agacharme Y entrar por la ventana Creo que puedo Pero tampoco es plan Porque con GZ Doom Podría estar haciendo Muchos chetos De movimiento Que no debería poder Pero bueno Vamos a ir ya Al sitio Que hay que ir Relativamente rápido Aunque Pero eso es para El mapa del área No me hace falta Para nada Y por aquí entrar Y por aquí también Y ya no había nada más ¿No? Está recorrido Me asegure He hecho de menos Siempre el Doom 1 La Super Shogun Para poder matar Tres o cuatro enemigos A la vez Ah mierda ¿Cómo se salía Para acá? Necesito Creo que necesito La llave azul Para poder llegar Al área Donde puedo Desbloquear eso Que estás Nada más que coge una llave Para coger la otra Llave Para coger la otra llave Están puestas De forma muy descarada Y ahora que tengo La llave azul Debería perderme Debería perderme Como un Pollo sin cabeza ¿No está la llave azul Por aquí? O sea La puerta azul Puerta Me acabo de dar Toda la vuelta Fantástico Por lo menos Por lo menos ponía enemigos Para que dijera Si estás yendo bien Aquí todo este tiempo Por supuesto Tengo poca vida Me puedo dar cuenta También debí utilizar Las otras armas Pero nunca Ante el muerto Vale Tarde ahí Creo que a esa zona Podía haber llegado antes Creo recordar Que ahí había una forma De llegar mucho antes Pero que no conecta Y siempre llegaba A este área Y ahora no O no O esto conecta normal No, esto conecta normal Confundo mapas Que tienen distintas Cosas parecidas de diseño Esto de una ventana Que ves A los enemigos En el otro lado De la ventana Está en el nivel anterior O hace dos niveles Que estaba la llave amarilla Me parece Confundo Partes del diseño Madre mía No me parecía Que había hecho tanto Que había jugado al Doom Y me acordaba de las cosas Pero no me acuerdo De tantas cosas Lo bueno de las escopetas Que nunca jamás Falta Falta munición Ahora La pregunta es Para bajar aquí abajo ¿Dónde era? ¿Por qué era? Por aquí Creo recordar Mierda Quiero entrar Quiero ir para allá afuera Nada más que para recordar Donde estaba ese secreto Au Que me ha pegado alguien por fuera Podría Enclinarme en la ventana Y salir Todo descarado Pero quiero acordarme de verdad ¿Cómo se salía? Pensaba que era por aquí Pero no Por aquí era en el otro mapa Que también tenía parte de fuera Y por allá al principio No era O tal vez Puede que sí No me voy a morir Sin saberlo Así que Chetos Saltemos Era aquí Y esto era En uno de estos En el último En el último bloque de enemigos Que sale Y creo que he comprobado Las paredes de todo el resto De bloques de enemigos Porque algo así recordaba Que en un spawn De estos enemigos Había una pared falsa Y era esta Todo este tiempo Vale Ya lo Quien quedó vivo Crecid vivos ¿Por qué y cómo estáis vivos vosotros? En ese área ¿Habrá un respawneo más? Por activar eso ¿Y por aquí al final No había una forma de volver? No Vale Es que ese secreto Es uno de los secretos Que recuerdo y digo Por amor de Dios ¿Dónde era? Si no había caído Que en el respawne Un enemigo este Antes de la puerta azul Ahora ya Lo sé Y ahora ya Dejaré de Se me volverá a olvidar Para la próxima vez Que quiera jugar a esto Como venirme por la ruta Que no es Eso también mola Tenía que usar chetos No me podía quedar No me podía morir Sin saberlo Sin recordarlo Vale Esto Sí que es Que al jefe ¿No? Quiero recordar Que fallo No Vale Pues vamos Esto sí que es el jefe Que te ponía aquí Todas las armas Para que las fueras Cogiendo por si Entrabas directamente En el nivel del jefe Que el jefe Son dos Barones del infierno Creo recordar O Llegan a ser barones del infierno O es el nivel anterior Nunca me acuerdo Cómo se llamaba El nivel anterior Pero creo que son barones del infierno Podría utilizar esto Que no lo uso nunca Hola Ah bueno Fuego No tenéis frase Venga ya ¿Por qué no tienen frase? Cuidadín Qué lastimica No me veis Definitivamente no Aunque sí Y honestamente Este poder Nunca Descubrí Para qué demonios servía Porque te veía Todo el mundo A lo mejor Es si todavía No te han llegado a ver Antes de que te lo cojas Pero este poder siempre ha sido inútil Uh Soy invisible Pero pensaba Que a los jóvenes del infierno Le hubieran puesto alguna frase Qué lástima que no Sobre todo que Te vas a morir ya Podría usar el misil Pero es que paso No También dicen lo de Cuidadín Quieto Se comparte entre todos Habla Creo que Tienen todas las mismas frases Pensaba que los perros Tenían alguna frase exclusiva Pero recuerdo mal Ok Muertos Relativamente bien Cuidado Había algo por aquí fuera Creo que no Honestamente No sé si he llegado a explorar Nunca la estrella Esta en su totalidad Uy Pero no Una lástima Porque los secretos Siempre molan Una vez que Hordaste a los Bla 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 El infierno Contigo Claro es verdad Técnicamente esto es el No me acordaba Que el primer capítulo Estaba Estructurado en capítulos O sea el primer juego Estaba en capítulos A lo A lo burro Vamos Que no podías pasar De uno al otro Directamente Como se levantaba Esta escena Le estoy tocando a todo Y está pasando de mi Hay que empezar Nuevo capítulo Tenía que haber empezado Directamente por el capítulo 2 Porque es algo más nuevo Vamos a algo distinto Pero pensaba que podría pasar Con las armas Directamente Pero esta canción Me mola La primera del capítulo Siempre mola Y no se puede oír nada Porque van a estar Los efectos sonoros Y estos enemigos No me sueltan escopetas Lo cual es bastante Más complejo Porque el primer capítulo Te lo voy a pasar Con una escopeta Tan tranquilo Porque nunca vas a gastar Todas las balas Siempre todo Te da más balas Una cosa No me estoy saltando Esperar 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 ¿Qué estoy haciendo aquí El tonto? No, todavía no Vale Como iba diciendo Había que meterse Por el teletransporte Eficientemente Y esto me hace falta Para cosas No me vendría mal Esa armadura Que estáis vigilando Eh, tú habías hecho La pose como de morir Te desgraciado Que te he visto No es posible Me siento estafado Y Que esta es la única El único botón Que tiene eso Yo creo que Tener que darle por atrás Para coger la llave roja Te lo puedes creer Pero cuenta como secreto Por lo tanto La llave roja No es obligatoria No recuerdo Es el segundo capítulo Ya Si el primero Iba como dando palos de ciego Aquí ya Así que va a ser exagerado Recuerdo ese secreto Específicamente Que el botón Tenía dos lados Y toda esta parte Es secreta Entonces Hay dos rutas Para llegar al final En este capítulo Oh vale Merece la pena Merece la pena Por esto La cacodemonio Esa parte solamente aparecía Si conseguía la llave roja El problema es ¿Para qué necesito la llave roja? Creo que no es obligatoria Podría hacer muchos chetos Y bajar por aquí Ah no Pero esta es la parte En la que estaba antes Vale Tenía que volver para atrás Y la mierda de la Esta te hace daño La cruz invertida Vale Ya hemos vuelto Al Como me gusta jugar a juego este Que es más perdió Que un tonto ¿Y sabéis por qué? Porque no he ido Por el teletransporte normal ¿Qué estoy haciendo? Ahí estaba la llave azul Tenía que venir por aquí Recorrerme esto Saco de mi mente este teletransporte No sé por qué Porque veo el secreto Y digo por aquí Es el camino que hay que seguir Y el teletransporte Lo 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 elimino de mi mente No sé cómo es posible Por amor de Dios Delante mío Literalmente mirándome Y riéndose de mí ¿Sabéis qué? Quería haber cambiado de arma Pero Ya da igual Ya estoy muerto La canción es tan mola Que no se está oyendo nada Por todos los efectos Se nos va a tomar Por santo Vale Ya se acabó Vale Llave azul O llave roja Uuuu Esta encuesta Que es secreta Así que Uuuu Vale La sangre es mala ¿Han puesto la llave roja Solo para un secreto? ¿De verdad? No recordaba esta sala Venga ya Esa textura está mal alineada Por amor de Dios Eso tendría que ser un secreto De toda la vida Lo que pasa es que no voy a poder Conseguir más energía Para El cañón de plasma En todo el nivel Fantástico Así que lo he malgastado Un poquitín Un poco Bastante además Pero bueno Hola cacodemonio Me vendría muy bien Tener al plasma Para ti Porque no tengo Ni siquiera Ametralladora ¿Me vendrán de arcodemonios Tan temprano En este capítulo? No lo recuerdo Será una cosa Por el Griján de Meremone Efectivamente Por el Ponerlo en ultraviolencia Las cajitas Aquí podría hacer Muchos chetos Saltando Saltarme Muchas partes Del nivel Odio que no se me mueran Los sims De un disparo De escopeta Hay que darles Bastante centrados Para que se mueran De un disparo De escopeta Y nunca lo hago bien Con la super shock No había ese problema Y por eso El 2 siempre me volaba más Porque la más rápida Me acabó un puntar Aproximadamente Solo Por amor de Dios Todos los enemigos Con la misma frase No Pero Tampoco tiene más Es que al fin y al cabo Después de un rato ¿Qué más podemos decir? Es que es lo mismo de siempre Pero Lo que tenemos que sacar en claro Es que deberían sacar Muchos más mods Con chiquito de la calzada Porque efectivamente Nunca jamás se aburre Dios Se me ha acabado Las balas de la escopeta Esto es un concepto nuevo Que no comprendo Las balas de la escopeta No se acaban nunca Me niego a vivir en un mundo En el que se acaben las balas de la escopeta Y no tengo motosierra Claro Porque la cogí dos veces En el capítulo anterior ¡Adiós! Ya salían aquí Los puñeteras almas perdidas Estas Que asco me dan Y lo peor del juego Me dan muchísimo por culo Pues así vamos ¿Sabes qué? Toma por culo Muele Mala idea Es una mala idea Y lo sé Pero me da igual Si tuviera la mezclayadora Por lo menos Por lo menos Podría hacer algo Ahora estoy aquí Con los puñeteros Aquí Haciendo el mono Au ¿Te afecto ahí todavía? Ah mierda El ácido No me lo puedo creer No tengo nada De verdad Para estos inútiles Balas de escopeta En ninguna parte Y de esto No me queda Claro Del 6 No me queda No me deja cambiar Al arma O sea que no No tengo balas De hecho Se me están acabando Las balas Un momento Oh Dime que no la he fastidiado Creo que ya sé Lo que ha ocurrido Estoy Bastante seguro De que había un berserker Oculto por aquí En alguna parte Ahí hay balas de escopeta Justo en el peor momento Oh Estaba aquí todo este tiempo El berserker Sabía que había un berserker En alguna parte Recuerdo las cosas tarde Hijo put Tío putar Y podía haber matado A mitad del enemigo Sin haber gastado balas A base de puñetazos Eso Ha sido malo Siempre Escojo los peores caminos Para ir No me lo puedo yo De creer Ha sido Un grandísimo Mal gasto De munición Y los voy a pagar Nada más que por eso No tengo llaves Así que no sé Que intento Y aquí Iba a haber enemigos A montones Y sigo teniendo Las balas contadas Ahora sé que ya lo tengo Que desperdiciar Pero esto me va a venir bien Oh Gracias Gracias Pero una metralladora Tampoco me vendría mal Voy a tener que ir Super de cerca Contra los perros Para intentar matarlos Pero activamente rápido Ya me dan A rincón Y ocultar Dios No se escucha nada Se oye todo el rato Te voy a cortar El cistro de abajo Porque es lo que dicen Todos Literalmente Eso le decís a todos Si os alineáis Os puedo matar A varios de una Cabrones Ok Esto ha sido un fallo Esto ha sido Definitivamente Un fallo Ya que estaba Que esto hubiera Es una ruta rápida Si no estuviera El alma perdida Esta por aquí Para Llegar A Absolutamente Nada Ningún secreto Que ganas de perder vida Yo también Pues Así Seguimos Con nuestras Cosejas Que solo pudiera llegar Aquí de forma legal Que no me acuerdo Como se hacía Hay deliciosa armadura Tío Los puñeteros Que ajos que me dan Si Te voy a cortar El cisto de abajo Pero es un poco original Oye Demonio Te ha disparado El in Se lo vas a permitir Se lo vas a consentir ¿Tú qué haces? Esto no va contigo Todas las bolas Me las como Y Oputar Todo va bien Todo va estupendamente bien Eso lo necesito Para cosas Au Au Me falta una plataforma Ahí para poder llegar Sin tener que saltar Ahora Aparece A buenas horas Ya está Ay Dios Esta parte Eh Salí de la nada Pero de mucho Mucho además No me lo puedo creer Que vaya mal de vida Estas cosas Creo que te podían aplastar Si no recuerdo mal No Pero bueno He visto el camino Todo descarado aquí Me meteré por el Que no es este Es el siguiente Ey Cuidado Tranquilo Cuidadín Que este es el camino Que viví antes Y necesito esta vida Más que el comer Ahora si Ahora me siento Ligeramente más seguro Al máximo A lo que íbamos Ya de amarilla Alguien ha visto La puerta amarilla Porque estoy muy pan Y no veo las cosas de ver La armadura Me va a venir bien también 28 vale Vale Tengo para defenderme La salida está aquí Sabes que es lo peor de todo Que creo que podría llegar Porque El juego De la forma que funcionaba Es que hacia adelante En cualquier dirección Te mueves siempre La misma cantidad De unidades Hacia adelante Hacia atrás Izquierda o derecha Entonces la diagonal Te mueves hacia adelante Y hacia el lado a la vez Que esto en muchos motores Antiguos pasaba Y si me muevo Un diagonal Hasta ahí Creo que puedo llegar A saltar el salto este Con la velocidad de correr Pero hay que calcularlo Relativamente bien Creo que se puede Creo que podría llegar A la meta así Con tan tranquilamente Pero Acabo de conseguir Energía de plasma Y eso me puede venir bien En un apuro Y aquí había que desbloquear La llave roja Desbloqueando distintas cosas Para hacerlo Pero lo voy a intentar Que es lo peor que puede pasarlo Pero es que puedo perder Un tiempo precioso Cayéndome al estúpido ácido Pero por otra parte Sabía que no iba a llegar Lo he calculado como el culo Pero se puede Estoy casi seguro De que se puede Pero vamos a No perder tanto tiempo Me gustaría avanzar un poco más Pero se puede cortar Dentro de poquillo Tampoco hay muchísimo más Que hacer Luego ya es Simplemente Doom Pero con chiquito Que siempre está bien Por lo menos han dicho algo distinto Y no te voy a cortar El cinstro de abajo Que ya está otra vez Creo que lo hacen Cuando van a atacar Y cuando aparece En ese cinstro De animal Llave azul No No es interactuable Ok Y no me ha dejado nada Por ahí Creo Creo que no Vale Y me lleva para acá Estupendo Donde está la llave roja Así nada más Que desbloquear llaves Para desbloquear llaves Para desbloquear llaves Muchos de estos niveles Que hablando un poco de todo ¿Dónde estaba la llave roja? ¿Me suena por aquí? Sí, no Era aquí Sí Que al fin y al cabo Va a ser para que se Suba la plataforma En la que ya veo Que se podía llegar así Si calcula bien Pero no me sale bien Correr de Diagonal Sí Pero calcular A dónde voy a aterrizar Corriendo de diagonal Nunca Siempre tengo que compensar Y entonces pierdo la velocidad Secretos 0 y medio Ah, este nivel me gustaba Entre otras cosas Nada más que por la música Guau, vosotros estáis pidiendo esto No, esto Ah, ¿y no tengo lanzamisiles? Lástima Pero los cacodemonos son unos cansinos Y se pueden matar con plasma Se matan con plasma Y no pasa nada No pasa nada Este nivel hay un montón de ácido Y corre por encima de ácido Estoy malgastando Como simple Veo la bala Y voy a comérmela Pero ahí ya no ven nada Soy invisible Creo que si no le disparo No me verían Pero es que nunca aprovecho la invisibilidad No la utilizo Tú me estás viendo, ¿eh? Tú definitivamente me estás viendo Secretos 0 Me gusta que tenía esto La canción del De la pantalla de pausa De la pantalla de pausa no De la pantalla de finalizar el nivel Pero es que son las canciones Que más me gustan ¿Estás a morir ya? Au, ahí me la he comido Cansao Que eres un cansao Que los balones deliciosos Con dos escopetazos De la De la super se morían Ah, no, armas perdidas No Disparale a eso Lo que pasa En el 2 Lo que menos me gusta Es que me tiran los elementales Del dolor Que spawneaban calaveras De estas Hasta cuando le apetecía Ahí va Botón equivocado Perdón No quiero gastar Ahora mismo lo otro Si puedo evitarlo Si puedo evitarlo Y más camiones alternativas A los que nunca llegaré Wiii Casi prefiero meterte Piñetazos No te voy a mentir Que por lo menos No me puedes atacar Si me puedes atacar Mentir Muérete ya Cuerpo a cuerpo Ok No veo por qué No veo por qué no Ah, vale Y por allí no hay nada ¿Eh? No Vale ¿De dónde ha salido tú? Si me lo puedes permitir la pregunta Voy a ponerme la pistola Por lo menos Pero estamos haciendo Podría no tener balas En estos niveles Se vuelven más complicados Eso sí Pero me corta el ritmo Si hubiera Puede que hubiera hubiera Alguna metraladora En algún momento Porque así podría causar la munición Pero ha sido desde el nivel anterior Que la cagué Sí, un secreto se ha revelado Pero esto no es secreto Ni en nada Me lleva a donde ya estaba Dejar de aparecer ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenía que venir por aquí Si no recuerdo Entonces Por ahí ya estuve Por esa parte Había algo Pues no Esto siempre me pasa ¿Qué haces vivo tú? De hecho Quiero recordar Que se podía entrar ¿A dónde estaban ellos? Pero no Vale Estoy haciendo Está abriendo algo Y creo recordar Que en estos pasillos Había algún secreto En el ácido Pero me juego la vida Literal ¿Por dónde no he ido? ¿Qué haces? ¿De dónde salís? ¿De dónde demonios salís? Aquí ya he estado Y he matado A las cosas de matar Desgraciados ¿Cómo es posible? Y por ahí era la parte secreta Entonces el camino normal Es Por aquí Siempre me pasa En estos niveles Me acabo perdiendo Porque no recuerdo ¿Cómo es posible Que siempre dé las vueltas Por los mismos sitios? Vamos a ver Sitios nuevos Definitivamente Por aquí Tampoco es Magnífico A ver Tengo la llave azul ¿Dónde estaba la puerta azul? Creo que ese va a ser El camino a seguir Creo que va a ser El razonamiento ¿Dónde pijo Estaba la llave azul? Aquí Desde el principio Del nivel El sitio al que me he negado A ir Es literalmente El único sitio Donde no he ido Porque no puede ser De otra forma Porque soy así Vuelvo sobre mis pasos 50 veces Acojonante Tengo que volver a rejugar Estos niveles No los recuerdo Me pongo a jugar Demasiado al 2 Un poco al 1 Y luego no me acuerdo De las cosas Pero esto está Haciendo un despliegue vergonzoso De perderme Como un tonto Que esto tenía su encanto Jugarlo en cooperativo Tenía su encanto Porque la primera vez O el Las primeras veces Que jugabas a los niveles Veías a la gente Perdía Como pollos sin cabeza Y es una experiencia Que ya no se puede hablar De repetir nunca Porque Los niveles nuevos Ya no son Por eso molaría Que esto fuera De alguna forma Aunque sería mucho más Perderse como un tonto Pero perderse en cooperativo Mola más Porque era una confusión General bastante entretenida Que fueran Que es Y hay Se pueden generar niveles Hay un generador De niveles aleatorios Para Doom El problema que tiene Es que Los niveles Son demasiado parecidos Los unos a los otros Siguen ciertos patrones Pero han hecho Un generador De estos De niveles Al azar Directamente Pero los niveles Eran demasiado parecidos Los unos a los otros Siempre tenían Los mismos Bloques Los mismos sets Y no había Muchísima variedad Lo cual era una lástima Vale Y este es el otro pasillo De ácido Y adiós balas Tengo todavía Tres de estas No vamos a llegar Muy lejos Así Y no Vida Pero bueno Hola Voy a matar Un casco demonio Con la pistola Nos vemos mañana Que te den Me siento espacio Eso No ¿De dónde has salido tú? No me hagas repetir Todo el nivel Que no tengo balas Ay Que me muero yo Sin que me haga falta El casco demonio Y nada Oh Había balas de escopeta Qué bonito regalo Estás muerto Gracias Y cada vez que pase Por el ácido Perder Más estúpida vida No, vale Si voy en diagonal No me hace falta perder vida Perro Te he visto Sé que estás ahí Crees que no te he visto Pero sí que te he visto Pero no voy a ir al ácido No soy Mungerwapper Tampoco Pero quiero matar Al otro perro Solamente porque sí Me ha faltado el respeto Y ahí puede que hubiera algo Pero estamos matando a la gente De esta forma Tengo un montón de balas de pistola Y no tengo la metralladora Que utiliza las mismas balas Y estoy aquí Perdiendo una grandísima cantidad de tiempo Pero por otra parte Vale Quiero comprobar esto Ajá Mereció la pena Mereció 100% la pena Perro Muérete Como eres invisible No te veo Es lo que tiene un poco Mereció la pena Tengo casi toda la vida ahora Y armadura Santa madre de Dios Y hasta balas Pero pocas Pero por fastidiar el nivel anterior Mira que está descarado En un sitio que no está escondido Ni nada El berserker Y paso de él Buenas Espero que no me han visto Si no te empiezas a mover No te llegan a atacar Que es lo bueno No tendré escopeta No Adiós balas Echaré de menos Pero balas de escopeta Estoy cogiendo literalmente de los restos De ti voy a pasar Que te den Mucha gente Indeseable Una de estas se abre Creo Ah, todas ellas Hola perro ¿Dónde sale tú? Claro Sale todo el zoológico La vida que pierde aquí La recupero Que es lo bueno La parte mala Más pistola Perro, perro Ataca Ah, mierda No tenía que haber matado Ese perro Estaba atacando Al cacodemonio Si tuviera más armas Estaría jodido Puto cacodemonio Pero como no Oh, balas de escopeta Que bien Que gustico Pero más balas de pistola Que no me hacen falta Necesito la metraladora ¿A dónde pijo? La han escondido Y puede que ya la hubiera podido tener En algún nivel anterior En algún secreto Pero como No los he cogido No la tengo Y por eso se me está haciendo Toda esta parte Mucho más cansada Esto me ha ido al mismo sitio ¿Verdad? Estoy dando vueltas Por las vueltas Solo por placer Por deporte Ah, este nivel me gusta Lo de pasar de la cita ahí Idealmente Sin que te haga daño Pero también es líosillo Ah, buenas Balón del infierno No recuerdo si las puertas Le llegaban a aplastar Me gustaría comprobarlo Pero bueno Ya digo Wow Matemos a todo con pistola Esto se está volviendo ridículo Voy a dejarlo ya Seguramente en live stream La idea está clara Hace falta más chiquito Nuestra vida Probablemente Y ahora ya es demasiado tarde No apreciamos las cosas Hasta que se nos van ¿Sabes qué? Que te den Eso es Son tus normas No las mías Paso de ti Tengo mi llave Pero nos podemos estar aquí media hora Y no nos mataríamos ninguno Salvo que me bloquee El corporalmente Un estúpido imp Vamos a matar A este con la pistolita Ya está Eventualmente No es que me vaya a matar O sea Patrones de disparo Son fáciles de prever He conseguido He conseguido balas He conseguido balas Pero son balas solamente Para la pistola Que sí No, no solo para la pistola Me vale Cuatro balas No sé vivir Necesito más deliciosas balas De escopeta Me corta Me quitas la vida Literalmente No te me dejas De querer De que te quiera Por aquí no he venido ya Por aquí he venido Definitivamente ya Pero por aquí puede que También Pero por aquí no O sea Madura me interesa Para cosas Y se acabó Ah no Cacodemonios No Y fallar los disparos Tampoco es la mejor De las ideas Pero he visto balas De escopeta Esto se puede salvar Todavía Creo que esto Te aplastaba Ah míralo Podría haber atraído A los enemigos para allá ¿Por qué se me olvidan Las mecánicas De los niveles? Podría haber atraído A los enemigos por aquí Para que se los aplastara Porque eso mata enemigos también ¿Tú dónde sales? Desgraciado Pío putar Pero alguno me asulta escopeta Que eso es bueno Necesito todas Y creo que ya no hay más Pues en las últimas Como todo el rato Que es lo peor que puede pasar Y por allá hay cosas Creo Que no voy a poder ir a ellas Porque no tengo la vida necesaria ¿Por qué puedo volver por aquí? Un momento Un momento ¿Seguro que no hay Ningún secreto aquí? Aquí había ¡No! ¿Sabes lo que pasa? Que creo que luego Hay que volver aquí Y se abrió una de esas paredes Estoy bastante seguro Sí que había un secreto Gracias Minimapa Y esto me hubiera venido bien Hace un momento Pero bueno Tampoco me viene mal ahora Oh 52 balas de escopeta Ya sé jugar Ya puedo hacer cosas Santa madre de Dios Un momento ¿Eso es la vida? ¿Me estoy dejando vida aquí? ¿Yo tan tranquilo? Ahora puedo superar el nivel Ahora sí Porque recuerdo los Los secretos A veces De eventualmente Y dejarme Esta pared Se abría Después Y tenía que encontrar La llave azul O sea la puerta azul Se ha quedado atascado eso Y la pregunta clave Era ¿Y dónde estaba la puerta azul? Que es una pregunta Que nos hacemos de vez en cuando Sobre todo yo Porque me pierdo mucho Estaba aquí todo este tiempo Felicidades Ahora es igual Pero en rojo Y esto seguro Que no se va a caer Encima de mi cabeza Este nivel me gustaba Era muy amplio Mucho sitio para moverse Muchas trampas Interesantes Como Oye ven a por mí Ven 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 Bicho Ahí está Cuidadín quietor Efectivamente Es como un enemigo De Super Mario Con el efecto Te quieres morir ya Que eres muy pesado también Por Dios Si esto mata La puñetera araña Esta en el Doom 2 Creo que le quitarían daño A las cosas que aplastan En el 1 Te vas a morir Gracias Que tío Más pesado De verdad No se le puede sacar A ningún sitio Tengo ya la llave amarilla Lo cual es bueno Así que continuemos Ok Definitivamente Por ahí no era Te lo iba a decir Ah no Vosotros otra vez No Y más Necesito entrar por ahí Me gustaría que te quitaras del medio Como favor personal Oye no te estés flipando Disparando más rápido De lo normal De lo normal Vamos Que hasta botones están Para evitar que hagas Lo que acabo de hacer Yo colarme sin matar A los enemigos Para esperar tiempo Pero como se han quedado por ahí Haciendo el monger No pasa nada Estúpidos que alco demonios Que básico me dan Llevo En el límite Todo el nivel este Y no es una forma Ideal tampoco De jugar Pero es más emocionante Listo Ha abierto una puerta Y ahora tengo que enfrentarme A todos los puñeteros Cacodemonios Que están spameando voces Hola O si no Al primo de Zumosol Esa expresión Tampoco Eso la entienden Los niños de los 90 También Como todo lo que está ocurriendo Eres muy tonto Y en tu casa no lo saben ¿Cómo te gusta pelear en sitios cerrosos? Pues que te den Ahí estás bien Quítate Nadie te quiere ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Tengo al tío arriba Que está cabreado conmigo No sé por qué Así que me voy Tengo que huir como un valiente Se contarán mil leyendas Se harán poemas Ah Mierda Eso hace daño Yo tengo cero de vida ¿Qué le vamos a hacer? Literalmente De cabeza Me llegó a matar Eso ha sido un fracaso Si ponéis dos paquetes De vida más Tampoco vas a ganar Pero todo esto Lo llevo arrastrando Del nivel Anterior De hace dos o tres niveles De que no tenía balas Y perdí toda la vida Como un tonto Por no tener balas Y estar sin balas Una lástima Sin duda Pero vamos a dejar aquí Podría continuar Pero no Porque tengo que repetir Todo el nivel Lo bueno Es que ahora Podría hacer así Como tenía que haber hecho Al principio Y coger Todas las balas Del mundo Y toda la vida Del mundo Y poder defenderme De la gente Y no malgastar Plasma En tonterías Ya Al final lo digo Y al final continúo Si es lo que pasa Si es que no aprendo Ya a ti te mato Luego tengo que volver Pero por aquí Me abrís 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 ¿Cómo he conseguido Que me abran antes? ¿Dónde coño sales tú? ¿No? Sí Tenía que darle aquí A la E Es que antes pensaba Que se había abierto Por tiempo Y ya está El mapa del área este Al final la tontería Me ha venido bien Para recordar Dónde estaba el secreto Que pensaba Que estaban Unas paredes Diagonales Pero no Pues enteros Almas perdidas Soy lo peor Nadie os quiere Ahora sí Ahora es cuando Esta vida También me la he pedido yo Para mí Hola Enfermera ¿Por qué no recordaba Este área? Aunque sabía Que había algo ahí Secreto Pero pensaba Que estaban En el lado contrario Esto era un NPC Para activar El área secreta De antes No estoy seguro Estaba aquí Todo el rato Y yo voy ignorándolo Todo el tiempo Me haces el favor De morirte Me harías un favor Grande Personal Ok Ahí hay un berserker Que puede que tuviera Que haber cogido antes Y esto no baja ¿Por qué no baja? Va Porque esto es un camino De vuelta ¡Hola! Esto es una desventaja Contra mí Porque estamos Literalmente peleando En ácido Pero por otra parte Total Ya he muerto antes Quiero comprobar ¿No hay ningún traje De antiácido ahí? Tiene que haber Un traje de antiácido En alguna parte En esa zona Quiero verlo Quiero comprobarlo Bueno Sí Malgastar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? El traje de antiácido Está arriba Y la forma De que esto baje Porque eso creo que baja Es una vez Que he llegado Ya arriba ¿De dónde salí vosotros? Quieto Aquí ya es el camino normal Aquí estaba esto Que no me vale para nada Porque me sigue dando Yo al ácido No había ningún traje Antiácido ahí Qué lástima Bueno ya igual Lo voy a dejar ya aquí Ahora sí De verdad Eh Espera Efectivamente Sabía que aquí había algo Ah No me puedo No puedo irme No puedo terminar Nunca Pero es que quiero recordar Las cosas del nivel este Primero No malgastar Segundo Buenas Tercero Desbloquear esto No me ha desbloqueado No me ha desbloqueado eso ¿Qué me desbloqueaba esto? Es la pregunta ¿Venir por aquí tal vez? ¿Qué desencadenador hacía? ¿Qué cosas? A lo mejor disparar a la gente de arriba Lo hizo ¿Cómo he desbloqueado eso yo antes? ¿Qué he hecho distinto? Llegar hasta el final De la parte de por aquí Ya voy a volver a morir Porque esto provocó Que se hayan enemigos Última prueba Pero es que quiero Recordarlo Porque este juego De vez en cuando ya digo De vez en cuando me pongo A jugarlo Y no puedo parar No es un problema Puedo dejarlo cuando quiera Salvo que literalmente no No puedo dejarlo cuando quiera Algo ha tenido que desbloquear Algo por ahí Buenas enemigos Conocer de mi existencia A lo mejor si os activo Sea bien eso No Que abrió esto antes No estoy seguro De que he hecho distinto Pero eso antes estaba Abiertillo Y no sé por qué No tendrá que ver Con abrir este secreto De aquí arriba No Porque la vez anterior No abriría No entiendo por qué Ese secreto estaba abierto Estoy confuso Bastantillo Voy a abrir el secreto este Conseguir el radar Y ver Y ver Por qué Se me habría abierto eso Dios Dos escopetazos Para un puñetero alma perdida Qué ridículo ¿De dónde sales tú? ¿Me lo explicas? Creo que son de los que Active antes Mucho antes Lo vamos a dejar ya De verdad Pero es que no puedo Me come el payaso ¿Por qué no está abierto esto? ¿Por qué no estás abierto? No le he confundido La pared con ninguna otra Que estoy flipando en colores No Porque había dos de vida ahí ¿Eso se cierra? ¡Hola! ¡Oh, Dios, sí! Esto hubiera venido muy bien En muchas ocasiones Tener la ametralladora Para poder ametralladorear cosas Ahora sí que no me faltan balas Ya nunca Ahora sí que me lo puedo hacer Totalmente todo Si solo recordar A las cosas de recordar Pero cómo no Buenas ¿No había una llave aquí? Botón pulsado No sé para qué Pero botón pulsado Y sin embargo El secreto suele ser un start Estúpidos secretos Que se ríen de mí Tengo que insistir Quiero las cosas Nada Es un caso perdido Pero ahora voy a aprovechar Más esto que nada Ah Pensaba que estaba vivo Un caco de demonio Pero vamos a lo que vamos Bueno, sí Yo otra vez Y tú otra vez Definitivamente Si me hiciera usted El favor De morirse A lo mejor Esto te lo agradecía A tomar por saco El arma Bueno ¿Qué vamos a hacer? Badas de pistola Sé que no faltan Absolutamente nunca Así que eso no va a ser Un problema Chetos Que le den Vamos a explorar Utilizamos el salto Que no debería poder tener Vale, ok El camino es definitivamente Por aquí Atención al detalle Menos uno Podría haber venido Por aquí todo el tiempo Y haber conseguido El traje antiácido Y poder haber explorado De abajo Mucho antes De hecho Es la primera vez Que vine al nivel Pero sin embargo Me mola más Hacer el tontico Ahora sí Ahora esto Tiene mejor pinta El ácido me da igual Y entonces se abre esto Porque debe tener Algo que ver Con el coger El traje antiácido Y de alguna forma Antes he tenido Que desbloquear El desencadenante Que hace que eso se abra Y creo que por eso Había tantos perros Por amor de Dios Ya digo Los recuerdos Fraccionados Debe ser algún problema Me tiene que estar Dando algo chungo Mira el más traje antiácido Que tampoco va a tener Mucha más utilidad Pero eso de ahí sí Y no sé por qué ponen Cápsulas de vida Y eso a la vez Se contrarrestan Una cosa con la otra Pero Porque me da 200 de vida ¿Tú qué haces vivo todavía? Si me permites la pregunta Ahora esto ya está chupado Chupadísimo Y es por aquí Que esta vez Sin acuerdo de las cosas Au Vosotros callad Y entonces Si es que ya está Si es que ya está Tú ven para acá Porque esto lo voy a volver a hacer Pero estas te dispararé Para agilizar un poco las cosas Pero con la pistola No te crees que te merecen más ¿Sabes que? ¿Qué? Vale Eso ha sido un fallo Botón equivocado Tú Tú ven para acá No me ignores Que tampoco me vale nada Matarte Pero yo que sé Te quedas muerto ¿Quieres venir para acá? ¿Me estás ignorando? Eso es Ahí estás bien Ahí estás estupendo No, no No, no Des la vuelta Me estoy rascando la barbilla Por Dios Que no te lo respeto Estos son gastar balas Por gastar balas Pero lo seguiré haciendo Todo debe morir Siempre Y esta vez sí que mataré Con un poco de suerte A los cacodemonios Y no las liaré Pardísima En esta zona Pero primero Seguro que no hay ninguna trampa Es que no fue allá Y hay misiles Ahí abajo Me pregunto si estará El lanzamisiles Porque no me acuerdo Si es que no me acuerdo De la historia La mitad Nunca Mueve Porfa Sin las armas adecuadas Son muy cansinos Los caco Ok Esto ha podido ser una mala idea ¿Puede que no? Oh no Eso Ah que cabrones Vale No recordaba esto Creo que debo tener balas De la No No tengo balas De la pistola Para usar la metralladora Fantástico Secreto 1 Hecho Cuidadín No hay enemigos aquí En absoluto No puedo ir Por Digamos Aquí ¿Cuenta esto como un secreto? ¿En serio? Ok Podría dar la vuelta Y volver a salir por ahí Me peor que le den Tengo el botón de salto Lo uso Con lo cual Me indica que por aquí Puede haber cosas Ya que es el único camino Que no hemos seguido Y efectivamente Hay que ser cabrones también ¿Doble secreto? No hay doble secreto Vale Entendido Vale Ahora si podemos continuar Vamos inevitablemente Por ahí abajo Pero Antes Balas de esto No me vienen mal Sabía que por aquí había algo más Que sitio más incómodo Para respawnear Buenas La parte buena es que me salto esto Y ahora no me voy a cansar Vamos a bailar De gracia No 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 me hace falta matarlos Vamos a pasar Ahora si de verdad Pero sin estar bajo Absoluto mínimo Porque esto me requiere un 2% De sacrificio Que esta vez ni siquiera Esta vez lo he hecho bien Como lo tenía que hacer Con lo cual me ha llevado A volver para acá Ok Cambio de planes ¿Qué? Era por ahí Ok Esto tiene más sentido Buenas Si utilizo el salto Puedo llegar hasta ahí Pero no Hay que usarlo Había algún botón En alguna otra parte Que me bloqueaba Para llegar hasta allí Me vendría bien Pero que le vamos a hacer No sorprende a nadie Siempre hay enemigos En la última Tú eres una textura distinta Podrías haber sido un botón Y puede que lo haya sido O si no Simplemente entrar Era el desencadenante Sabía que había un camino Para allá Vale Lo voy a dejar Ahora si De verdad Y creo que me he hecho 100% de todo Pero no he dado tiempo a verlo No No he matado a todos los enemigos Me he salto unos cuantos Pero creo que los secretos Estaban al 100% Pues eso Mira como lo estoy dejando Hace que dejar No Ya Lo dejo De verdad Lo estoy dejando Lo estoy dejando Puedo dejarlo cuando quiera Lo estoy dejando A este nivel La estética me gusta bastante Pero el propio nivel En sí mismo No tanto Cinta de medio Eso ha sido un fallo Pero un fallo Implica nuevas posibilidades Puerta Puerta Gracias Au Pero no los voy a matar A todos Lo estoy dejando Dejar Ataque dejar Hola Lo estoy dejando Lo estoy dejando Lo dejo Me voy Se acabó Ya no más Definitivamente ya no más Con Con Berserker Que lo estoy dejando Vale Ya Ahora sí Ya 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 No No más Me voy a morir Se acabó Puedo dejarlo cuando quiera Lo dejo De verdad Sí Lo dejo Pero bueno Ahora sí Se acabó Fin Hasta luego Lucas Pero ya Lo dejamos Y Como ya digo Homenaje de alguna forma Chiquito de la calzada Y puede En parte también Excusa para jugar A Dawn sin motivo aparente Pero Este fue el primero De los mods Que salió Yo creo No estoy seguro Pero casi seguro Que fue el primer mod De Chiquito Y luego salieron muchos En esa época Lo que pasa es que se ha perdido La costumbre Y si nos tenemos que quedar Con algo Oye Hace falta más mods De Chiquito Ahora más que nunca Ahora que Chiquito Nos ha dejado Tendremos que aprovechar Tendremos que meterlo De alguna forma Tendremos que recordarlo Y su legado será Aparecer en todos los videojuegos A ser posible O todos los shooters En primera persona En particular Por algún motivo Que es donde más le gustaba Poner a los Los mods de Chiquito En los En los juegos de shooter Por algún motivo En los que más siempre Y en Resident Evil 4 Si que hay Si que sé que hay Pero no lo Primero tengo el Resident Evil 4 Y seguro no Ese si que no lo he visto Sé que existe Pero no lo he visto Pero recuerdo en Sobre todo en Left 4 Dead Porque era lo que más jugábamos Siempre con la frase De Chiquito Para arriba y para abajo Era ridículo Pero era lo que se trataba Así que eso Nos vemos Ahora si De verdad mirad Lo estoy dejando de verdad Dejao Mierda Me pido una confirmación ¿Será posible? No sé si soy capaz Ahora si Nos vemos Hasta luego Lucas Oh dios Que cabrón Me dice Kietor Tengo que volver No ya Se acabó Venga Adiós Hasta luego Adiós Hasta luego Lucas